Shakira y Piqué cierran poco a poco una de las etapas más oscuras de sus vidas y le ponen punto final a una separación que hicieron oficial en junio y que desde entonces ha generado especulaciones de todo tipo sobre cómo es ahora la relación entre la pareja, que estuvo unida durante 12 años y que tienen dos hijos en común. Recientemente la expareja confirmó a través de un comunicado que habían llegado por fin a un acuerdo cinco meses después de su separación. Por ello, pasaron 12 horas de agónica negociación en la Casa de la Colombiana. Ahora fueron requeridos en la Ciudad Judicial del Hospitalet de Lobregat, en Barcelona, donde tuvieron que ratificar dicho acuerdo, informó Europa Press. Ella, con un outfit en color negro con gafas oscuras y él con un look deportivo. Es como Shakira y Piqué llegaron al lugar donde decenas de medios los esperaban para que dieran detalles de la negociación entre ellos, pero llegaron por separado, con minutos de diferencia e ingresaron al lugar por puertas distintas. La cantante de monotonía llegó por la entrada trasera de los juzgados de familia acompañada de su hermano Tonino y sus abogados mientras que Piqué entró por la puerta principal con un semblante serio. La reunión no tardó muchos minutos, momentos después, ambos salieron de igual manera por puertas distintas y sin detenerse a responder ninguna pregunta de la prensa.